Hola, me llamo Marta, bienvenida de nuevo a mi canal. Si me tratáis la voz rara, no sé por qué, pero bueno, este vídeo os traigo la Birbo de octubre y como podéis ver la caja es naranja rojiza, no sé por qué especial, ya que este mes de octubre es solidaria, colaboran con, Birbo colaboran con la lucha contra el cáncer y bueno, ahora os explico más. Y bueno, deciros antes de empezar que si me veis como un gorrito de bruja, que es un disfraz que tengo de hace bastantes años, es porque como este mes es octubre, Halloween, yo quería que fuera todo de Halloween, pero como tengo que abrir esta caja por una cosa que os voy a explicar ahora, tengo que abrirla ya y a mí me gusta grabarlo mientras lo abro, pues entonces he dicho, bueno mira, me pongo este gorrito de brujita y ya damos un toque de Halloween a esta Birbo box. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¡Aww! ¡Qué bonito! Tengo que decir que se siente más pesada de lo normal, o sea que eso tiene que ser que está cositas llenas. Y bueno, la caja se ve así, gris como, es un gris de tela, esto es tela, ¿vale? De hecho es la primera vez que, me lo han dicho que es la primera vez que hacen una caja de tela. Esto es tela gris con un lacito aquí, eh, rosa, que es el típico del cáncer, y, de cáncer de mamá, me parece. Y... y por detrás es cartón, por detrás sí es cartón, de un rosita palo, como un rosita muy clarito. Es preciosa la caja, tengo que decirlo. Y deciros ya, voy a explicaros rapidito que, eh, por qué tengo que abrir la caja esta, porque tengo que hacer la foto ya, eh, antes de que termine octubre. ¿Por qué? Porque por cada foto que subáis con vuestra cajita, o no, o la cajita solo, no tendréis que salir ustedes. Pero por cada caja, eh, por cada foto que salga con la cajita, y pongáis, eh, beerbox, lo dejo por aquí, beerbox pink, creo que era, entonces, eh, se donará un euro a la causa de lucha contra el cáncer. Así que quiero hacer la foto ya, para subirlo ya, antes que termine octubre, y, eh, así, que ese eurito de mi foto se vaya para la lucha contra el cáncer. Así que si tenéis una beerbox, si sois de España, porque creo que esto es de España nada más, si sois de España y tenéis la beerbox, no os olvidéis de hacer una foto y poner hashtag, eh, beerbox pink, ¿vale? Y bueno, ahora sí vamos a abrirla. Antes de nada deciros que, eh, antes de empezar, que gracias a beerbox por esta iniciativa tan bonita, yo, por suerte, que yo sepa, no conozco a nadie que tenga cáncer, menos de mamás, pero aún así hay que estar, eh, hay que luchar contra, contra eso, eh, lo tenga alguien de tu familia o no. Y, así que muchas gracias a beerbox por donar dinero por cada foto, así que, de aquí muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a empezar, con mi gorrito, su bruja. Y abrir, es preciosa la caja, tío, es que es preciosa la caja. O sea, esta caja la voy a guardar, vamos, la guardo toda, pero... Lo primero es este, hoy te lo encanta a mi madre, es este enmalte de Lola Barcelona. Me lo voy a acercar un poco para que lo veáis. Es martes tono exclusivo Sunday, vale en su tamaño original 10 euros, no sé si este es el tamaño original o no, yo creo que sí, ¿no? Porque yo tengo un pintaguña así de chico, o sea que... Pero bueno, vale 10 euros y sé que... Ah, es un especial de colaboración por la lucha contra el cáncer, por eso es de este color. Este enmalte tan especial representa todo eso y la causa que nos une este mes. Y no podíamos llamarlo de otra manera que no fuera Sunday. Lo hemos hecho exclusivo con Lola Barcelona para la cajita solidaria. Es un rosa new lleno de brillo y destello que además de iluminar nuestras uñas y dejarlas más bonitas, las protege y mantiene... Las mantiene cuidadas gracias a su formulación sin confrío. Están libres de 5 ingredientes nocivos para nuestra... Que la verdad es que están muy bien. Esto se los voy a dar a mi madre porque yo como ya sabéis me hago las uñas de gel, entonces yo no me pinto las uñas. De hecho todos mis esmaltes, lo que yo tenía... Bueno, no todos, pero la mayoría se los he dado a mi madre. Y digo la mayoría porque tengo pintaguña muy llamativo, muy fuerte y eso no le gusta a ella. Le he dado los que son tonos pasteles, beige, brillitos... Eso sí se los he dado porque le gusta y se lo pone. Pero los colores llamativos no se los he dado. Pero este es perfecto porque es un rosa pastel, un rosa nude y esto le va a encantar. Y muchas gracias a Lola Barcelona por también colaborar con esta causa. Ha venido mi madre así que voy a hablar más flojito, ¿vale? El siguiente producto es este. Es de la marca Atashi. Sería una perfección skin sublime. Es un tónico facial con firmeza, luminosidad y fresco glacial. En su tamaño original vale 18 euros. Y dice que incorpora en su formulación liposomas de agua glacial encargado de hidratar en profundidad el putis, extractos bio de limón, el perfecto antioxidantes, regenerar la piel y resguénese y tensar con ingredientes como el pantenol y... pantenol, sí. Y la arantonia ayuda a minimizar los poros y aporta luminosidad al rostro. Me gusta que haya venido porque estaba como loca buscando un tónico que no tenga alcohol. No sé si este tiene alcohol. Tengo que leerlo, espero que no. Pero estaba como loca buscando un tónico porque todo lo que encuentro tiene alcohol. Y no creo que tenga alcohol porque después me irrita la piel, ¿vale? Mmm. Huele muy bien, tengo que decirlo. El siguiente producto es este. Es de la marca Queshi, champú revitalizante. En su tamaño original vale 14 euros, aunque tengo que decir que pesa bastante. Y dice que revitaliza, nutre y fortalece el cabello gracias a las vitaminas y minerales presentes en el aloe vera, en los extractos de miel de naranjo, de capuchina y en el de manzanilla. Notarás tu meredad más sedosa, brillante y medio encrespada desde el primer día. Dice que es la suavidad y acaba con las puntas abiertas. Mmm. Mmm. Es que creo que venía con... Mmm. Aloe vera, miel de naranjo, capuchina y manzanilla. Huele, ¿eh? Es que huele, huele a café, o sea, no huele a café, café, café. Huele como suavecito, un café suavecito con fruta. Uh, qué bien huele, por favor. Lo que pasa es que dice que es para cabello normal y yo lo tengo más tirando a grasa. Pero bueno, todo es probar. Pero huele, joder, huele a maravilla, ¿vale? Por cierto, se me olvidaba antes de decir que es QWERTY FREE, ¿vale? Y que de la marca Queshi me ha venido algo más, pero no caigo ahora. Y decir que de la marca esta que he enseñado antes, a Dashi, que digo yo me suena. Me vino hace tiempo el... El agua micelar. O sea, tengo el tónico y el agua micelar. Pero eso, que me vino... Me vino el agua micelar. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir. Lo siguiente que me ha venido es de la marca ELYXXIR. Que eso me ha venido otra vez. O sea, otra vez no. Otra cosa, pero de la misma marca. Emulsión reparadora antiestrías. Enzo medio original vale 10.95. Bueno. Por eso tengo que probarlo. Tengo que decir que hace tiempo me vino. Este es de antiestrías. Que este sí lo quiero probar porque tengo en cuenta. Pero hace tiempo me vino. Este, que es la misma marca. Que es antiestrías. Yo no sé, la Virgo me odia o qué. Pero cuando me manda esto me deprime. Porque digo, tío, ¿qué pasa? Que tengo celulitis y tengo estrías. Pero bueno, eso. Que me vino hace tiempo. Este de antiestrías. Y esta de miña de antiestrías. Que este sí me interesa más. A crema. No huele mal. Huele bien, pero a crema. Y ya por último. Esto es el maquillaje a elegir. Estaba entre esto. Que es de la marca Modelco. Color modulable para labios y mejillas. En su tamaño original vale 16 euros. Y vale para la mejilla, labios. Es cremoso y besátil, natural, modulable. Y puede añadir cuantas capas quiera. No reseca la piel. Efecto buena cara. Bueno, de esta marca sí que me ha venido varias cosas. Por ejemplo, el iluminador. El trío de iluminador de Modelco me vino. Esto lo elegí yo. Porque estaba entre esto. Y lo otro que había para elegir era un labial mate de SENS. SENS, estilo al que yo tengo. Bueno, igual. Bueno, yo el que yo tengo es brillo. Ese era un nude mate. Pero la verdad es que, vamos a ver, pensándolo. Hay gente que quería el SENS. Vamos a ver. El SENS, la marca SENS la puedo comprar cualquier otro día. En Primor, Maquillalia, en cualquier tienda. Sin embargo, la marca Modelco solo la veo en Virbos. Entonces, si tengo que elegir qué me tiene que medir en la caja, que prefiero una marca que la puedo conseguir en cualquier lado o una marca que solo la puedo conseguir en Virbos. Bueno, pues para eso me elijo la de la marca de Virbos. Y elegí este que vale para los cachetitos. Que esto yo en verdad no lo uso porque es muy rojo para mí. Pero para los labios sí lo voy a utilizar. Y ahora os hago un swatch. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha sido el manito arriba y suscríbete. En la cajita de información os dejo toda la información que necesite. Por aquí os dejo mis redes sociales. Por aquí os dejo el vídeo anterior. Y que esa brujita se va en su escoba para grabar más vídeos. Para planear más vídeos malíficos. Ahora sí, yo te voy a irme siempre grabando. Un besazo y que me vea pronto.